Prometía ser uno de los mejores para el futuro de México y terminó fracasando en Francia. ¿Quieres saber qué mierda pasó con Eugenio Pizzuto? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Once Inicial lo analizaremos. En las últimas horas el Lille de Francia anunció a través de un comunicado en sus redes sociales la rescisión del contrato de Eugenio Pizzuto. Es decir, sin importar que nunca logró debutar con el primer equipo, rompieron el acuerdo que los unía hasta el 2025. Por lo que ahora el mexicano se encuentra como agente libre, a la deriva, y en busca de opciones que le permitan continuar su carrera. Algo que fácilmente podría ser catalogado como fracaso. Pero hay varios factores que no estuvieron en sus manos. Para empezar, su llegada a Europa se vio enmarcada por la polémica. Y es que el 25 de enero del 2020, en lo que representó su debut en el profesionalismo, con los tuzos del Pachuca, curiosamente se convirtió en el último partido oficial que ha disputado. Pues ahí, terminó fracturándose el peroné y luxándose el tobillo. Un par de lesiones que lo condenaron a la inactividad. Sin embargo, aún en pleno proceso de recuperación, el mediocampista se dio el lujo de rechazar varias propuestas para ampliar su contrato con los de la Bella Irosa. Lo cual le costó ser duramente criticado, pues en un gran sector de la prensa nacional, consideraban que se había subido a un ladrillo, o hasta que estaba siendo mal influenciado, para sacrificarlo todo con tal de quedar libre. No obstante, nada pudo evitar que ese ambicioso deseo se cumpliera. Y gracias al doble pasaporte, que le otorgó la herencia italiana de su familia paterna, consiguió arreglarse con el LIL, institución que lo fichó como una inversión a futuro, y que lo incorporó a sus reservas mientras se recuperaba al 100%. Algo que al inicio funcionó, pues una vez puesto a punto, el mexicano llegó a saltar a la banca en varias ocasiones. Sin embargo, su llegada coincidió con uno de los mejores momentos de los Dogos. De modo que a pesar de su proyección, jamás encontró un hueco para colarse a una plantilla plagada de talento de primera línea. Y esto, nadie podría atreverse a criticarlo, pues al finalizar aquella campaña, el cuadro francés firmó un doblete de Copa y Liga, ubicándose por encima del PSG, algo que no es poca cosa. Así que en ese entonces, Pizzuto tuvo que conformarse con aquello, de no colaborar, pero poner su nombre en el trabajo final, subiendo fotos en plena celebración, dedicando algunas publicaciones al orgullo de pertenecer al club, y guardando sus esperanzas para la siguiente temporada. Tristemente para él, la 2021-2022, le tenía reservada otra recaída, en la triste espiral de las lesiones. Pues cuando los rumores hablaban de un posible debut, en septiembre, el jugador sorprendió informando, que había vuelto al quirófano, para someterse a una nueva intervención, de la cual no se dieron detalles, pero que lo condenó a cuatro meses lejos del campo, lo cual parece ser la gota que derramó el vaso. Pues justo en este inicio de año, a pesar de ya estarse entrenando con normalidad, los dogos anunciaron la ruptura. Dicho lo anterior, es fácil asumir que Lil se cansó de gastar recursos en los constantes procesos de recuperación del mexicano, o que simplemente, la frustración por no verlo explotar como se esperaba, los llevaron a tomar la decisión, de separar sus caminos. Aunque detrás de todo esto, podría esconderse una turbulencia directiva, que cambió los planes a futuro de la institución. Para nadie es un secreto, que la pandemia del COVID-19, golpeó fuerte a un montón de clubes en Europa. Y un ejemplo claro, lo encontramos en los vigentes campeones del certamen francés, ya que según la prensa europea, los estragos del confinamiento, y la ruptura de un contrato de derechos televisivos, les generaron una deuda, que supuestamente, ascendió hasta los 130 millones de euros. Por lo que el empresario hispano luxemburgués, Gerard López, que había adquirido el equipo apenas en 2017, no tuvo más remedio que vender la entidad, a la compañía Calisto Sporting, una filial del fondo de inversión británico Merlin Partners. Y con la llegada de este nuevo grupo de propietarios, a inicios del 2021, llegó también una sacudida a todos los niveles, empezando por la dirección deportiva, donde Luis Campos, también decidió marcharse, poniendo fin a una exitosa gestión, donde contrató y vendió, a varias figuras como Nicolás Pepe, que cumplió su ciclo marchándose al Arsenal, o Víctor Ossimen, que partió rumbo al Napoli. Además, él fue una de las mentes detrás, del seguimiento y la contratación de Eugenio Pizzuto. De modo que con este contexto en mente, es probable que el nuevo equipo de trabajo, encabezado por Olivier Letang, en un año no haya encontrado motivos, como para mantener al alguna vez capitán, del tricolor sub-17 en sus filas. Además, a todo esto también hay que sumarle, que el presidente de la institución, no es el mejor. De hecho, actualmente ocupan la posición 10 de la liga, a 21 puntos de distancia del PSG, una situación que ha puesto en entredicho, la continuidad del estratega Jocelyn Governeck, quien por cierto, seguro no puso ningún pero para la salida del mexicano, pues nunca lo tuvo disponible. En resumen, las lesiones y los cambios a nivel directivo, terminaron condenando a Eugenio Pizzuto, pero con solo 19 años, no todo está perdido. Y en la medida en que su recuperación haya sido exitosa, podríamos atrevernos a pensar, ¿qué recuperará el rumbo? El problema será en dónde. Y aunque todavía no hay nada concreto, vale la pena sacar la máscara de gas, para adentrarnos en el humo, y darnos una idea, de cuáles son sus opciones en el corto plazo. Apenas unas horas después del comunicado oficial de Lille, la prensa en México comenzó a especular, con el interés de las chivas. Incluso algunos armaron todo un plan, que involucraba a José Juan Macías y al Getafe. Pero la neta, esa alternativa resulta tan absurda, que es mejor poner nuestra atención en algo un poco más real. En ese sentido, yo sé que el rebaño podría parecer, un buen destino para reiniciar su carrera, pero otras fuentes, como el fantasma Suárez, aseguran que los deseos del mediocampista, no son otros, más que permanecer en Europa, lugar en el que puede moverse con relativa libertad, gracias a que cuenta con pasaporte comunitario. Así que aunque este polémico comunicador, no se animó a soltar los nombres, se afirmó que las ofertas, provienen de clubes de la Serie B de Italia, la Segunda División de España, y la Primera de Portugal, siendo esta última, la que más avanzados tendría a los acercamientos. Pero las especulaciones no se quedan ahí, pues en las últimas horas, apareció un rumor que no nació en México, sino en el viejo continente. Según dio a conocer el rotativo, el desmarque de la península ibérica, el volante zurdo, se ha convertido en una oportunidad de mercado, interesante para el Celta de Vigo, quienes aprovechando que ya cuentan con Néstor Araujo, y Orbelín Pineda, harían el intento de llevarlo a Balaídos. Aunque eso sí, la visión de la dirigencia encabezada por Alfredo Merino, sería sumarlo para el cuadro filial, es decir, para poder compartir vestidor con los otros mexas, primero tendría que mostrarse en la tercera división. Así que con todo esto, es claro que los próximos días serán cruciales, para conocer cuál será la decisión final del jugador. Pero por lo pronto, cuéntanos, ¿Dónde te gustaría ver a Eugenio Pizzuto? Nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, este año ningún mexicano triunfará en Europa. No olvides prender la campanita, para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!